Hola, mi nombre es Yosei La Piña y hoy gracias a Malta Morena aprenderás a hacer un tie-dye paso a paso. Los materiales que vamos a necesitar son una pieza que sea 100% algodón, que sea clarito, guantes, gomitas o ligas para poder amarrar y tintes de color. El primer paso es tomar nuestra pieza, la vamos a humedecer y la vamos a abrir en nuestra superficie para hacer la técnica que vamos a hacer en el día de hoy, que va a ser la técnica de estirar. Nos cercioramos que no haya ninguna arruga. Vamos a hacer esto con nuestras manitos y lo vamos a poner en el centro y vamos a girar. Nos cercioramos de que los pliegues de la camiseta estén tomando la formita del espiral. Seguimos acomodando y girando hasta darle la vuelta completa. Va a quedar algo así y ahora vamos a proceder a ponerle las gomitas. Tomamos una para apretar y amarrar. Seguimos con otra. Este espiral va a tener seis sesiones, o sea que vamos a utilizar tres gomitas y colocamos la última. Vamos a asegurarnos de que las dimensiones queden del mismo tamaño. Y ahora vamos a la parte divertida que es agregarle color. Entonces para esto vamos a proceder a ponernos nuestros guantes. Para ustedes conseguir este tinte pueden ir a cualquier mercería del país. Van a necesitar botellitas así como estas, introducir el tinte y estamos listos para trabajar. Teñimos primero una parte y entonces vamos a teñir del mismo color esa sesión y la que está al frente de esa sesión. No es necesario que tú inundes mucho la pieza de color porque lo chulo del tie-dye es que se note que es teñida. Entonces vamos a proceder con el otro color y seguimos con la parte que está al frente. Seguimos con el siguiente color que es el amarillo, la del frente, le damos la vuelta. Lo volteamos. Hacemos el mismo procedimiento pero en la parte de atrás. Y listo. Una vez teñido, vamos a proceder al siguiente paso que es ponerlo dentro de una bolsa plástica. Aquí la colocamos por 6 u 8 horas para que la pieza absorba bien el color. Después de las 8 horas vamos a sacar nuestra pieza y vamos al siguiente paso que es enjuagarla y quitarle el exceso de tinte. Para esto vamos a necesitar un envase con agua y vamos a tomar una tijera para cortar las gomitas del amarre. Y va a quedar como algo así. ¡Qué chulo! Ahora vamos a proceder a entrarle el agua para lavarla. Es muy importante que cambiemos el agua varias veces y listo. El siguiente paso es que abramos nuestra pieza al aire libre. Este es el resultado final. Y si tú quieres que tu pieza sea más divertida y única puedes personalizarla con pintura acrílica o pintura textil que tengas en tu casa. En este caso yo voy a hacer el logo de Malta Morena. Y listo. Así queda nuestro t-shirt de tie-dye y personalizado a mano. Así que inténtalo y disfrútalo.